¿Qué pasa si por ejemplo Karen dejo? Acá Pancho quiere decir algo también, este... Sí, a ver, vamos a ver... Ojalá que no tenga que ver nada con el partido de ayer. Sí, por favor, nada que ver con el partido de ayer, ¿no? No, 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 es que en el fondo es un resumen, es para hacer un pequeño resumen, para que entiendan tal vez lo que quiere manifestar Ale. Ale es muy pasional, es muy sentimental, como todos saben, y ella de verdad, el equipo verde lo lleva tatuado en su corazón. Y si bien es cierto, ella manifestó tal vez el deseo de no continuar en el equipo verde, pero no porque no sintiera cariño, sino tal como habla Mario Hart, por un tema de... Hay que ser realista. Por una cuestión de decir, para estar tranquilos todos. De estar tranquila. Pero ahora, que las cosas dicen, porque todavía no están claros los equipos, que las cosas dicen que lo más probable es que pertenezcamos al equipo rojo, eso le duele a Alejandra, porque Ale de verdad siente una pasión y siente un amor por el equipo verde. Y eso es lo que le duele y la tiene así ahora. Es clarísimo, entonces. Pero nadie pone en tele de juicio lo que puede sentir Alejandra por el equipo verde, está más que claro, ¿no? Pero pregunta, Renzo, nada más. Lo que pasa es que yo sí me confundo. O sea, sí dijo, concretamente, que no quería estar en el equipo verde, Pancho. ¿Es así o no? Eso es lo que ha dicho Pancho. No hablemos del cariño, porque creo que eso está por descontado. Eso todo el mundo lo sabe. O sea, pero la pregunta es, ¿dijo o no dijo que no quería estar en el equipo verde? Mira, el... O que no quería estar en el mismo equipo con Mario Hart. Ok, cambiemos. No, no, no. No hablemos de colores. No, no se trata acá en ningún momento, hemos personificado algo. Simplemente... Entonces, yo te pregunto, ¿por qué razón no quisiera estar en el otro equipo? Perdón, Pibi, pero creo que Pancho fue al comenzar, dijo algo muy claro. O sea, no hay que hacernos los tontos, es tan claro como sí. Sí, preferíamos cada quien estar en equipos distintos para evitar problemas. Exactamente, para evitar problemas, para poder chambear bien, estar contentos y entregarle a la gente lo que está esperando, que es una buena competencia. Ahora, entonces, ustedes, o en todo caso Alejandra, hubiera preferido quedarse en el equipo verde, si es que fuera ese el caso, y que Mario, en todo caso, estuviese en el otro equipo, en el equipo rojo, ya que ella siente mucho por el equipo verde o no va por ahí. No, ¿sabes por qué? Porque yo soy una persona que respeto y sé que Mario ha sido el capitán siempre en el equipo verde. Jamás en la vida pediría eso, en la vida. Pero sí duele caminar de camiseta. Eso totalmente no, y más aún en tu caso, que sabemos que has tenido la camiseta verde durante tanto tiempo. Duele ser yo la que tiene que dar el paso, ¿no? Señorita, ¿qué es? Cuesta, cuesta, pero es un nuevo camino, todo es un nuevo camino, y el mundo da vueltas, las personas que hablaron o no hablaron. Quién se tranquila que yo aún no he tomado una decisión. Y cuando decido, no estoy pensando, por si acaso, en Pancho, no estoy pensando en Mario Jarni, que usted, señorita Baigorria, en especial, sino en combate. Así es. ¿Yo puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Por favor. Hace dos minutos, Pancho aseveró lo que dije, que Ale había tenido la intención de cambiar de equipo. Y está bien, se respeta, lo entendemos. Yo estoy de acuerdo, varios estamos de acuerdo, mis compañeros están de acuerdo, por un tema de salud y un tema emocional. Está bien. Lo que no entendemos ahora es que si ella misma, como ya lo dijimos en un comienzo, fue la que pidió ese cambio, ¿por qué ahora viene en vivo a recriminar la decisión de Karen de haber elegido a Lisette? Ese es el tema, nada más. O sea, si es un tema que ya había estado planificado, se entiende el cariño que tenga Ale por el equipo verde y que esté con pena ahora, pero lo que no se entiende es por qué trata de recriminar la decisión de Karen de haber elegido a Lisette. Pancho creo que quiere aclarar eso. Eso de aclarar, lo que tal vez molesta un poquito es que Karen todo el tiempo diga, me la quitaron. Me la quitaron por puesta de mano, siendo que ella tuvo la posibilidad de elegir a Ale cuando... Y no lo hizo. Cuando Paloma eligió a Maca primero, Ale quedó ahí, ¿verdad? Y eso es lo que tal vez le molesta un poquito que Karen diga eso, que me la quitaron por puesta de mano, siendo que ella no la eligió. Pancho, Pancho, con la tranquilidad que Dios me da ahorita, déjate de meter cizaña donde no hay. Así de siempre. La reina madre... Dios mío. La reina madre es testigo que apenas terminó el programa. Lo primero que hice es subir y pedirle, por favor, que cambiaran las cosas, que Alejandra está en este equipo. Yo no sabía que el jefe iba a meter su mano, porque yo sí quería y ahora me arrepiento de no tener a Alejandra en mi equipo, porque por más lo que me dijo Mario, para mí Alejandra es buena competidora y sirve para el equipo. Creo que... Disculpa, con la tranquilidad que Dios también me da, estoy cero metiendo cizaña, simplemente estoy diciendo las cosas como son y tú sabes bien que son así. Por el contrario, yo creo que la única, si hablamos de cizaña, la única persona que siempre está con comentarios cizañosos, opinando de las relaciones, opinando de la vida privada de cada uno de nosotros acá, eres tú. No me digas cizañero, porque yo nunca me he metido a opinar de la vida privada de las otras personas y ahora simplemente estoy diciendo las cosas como son. Pancho, estamos hablando acá de competidores y de separaciones de equipos, yo no hablo de las relaciones, si a mí en algún momento me preguntaron cómo yo veía las cosas, lo único que dije, que yo, a título personal como Karen Dejo, yo no podría mirar a la ex enamorada de un amigo o de un compañero, solamente eso. tu vida personal no me interesa, ¿me entiendes? Esa fue mi opinión y si a mí me opinan opinar, yo opinaré. Bueno, ya está, no entremos en, más allá de lo que no debemos de entrar porque tenemos que continuar, gracias Ale, gracias Pancho, Mario y a quienes hablaron, pero bueno, tenemos que continuar con la elección de los que restan, jefe, ¿a quién le toca elegir? Karen tenía la opción de elegir en primer lugar y parece que esto ha generado molestia en todos lados. Bueno, como le dije a Palomita, ahora me toca elegir a mí, amiga, te quiero mucho.